Luego de que se desatara una balacera donde un hombre está trinchero a disparar contra elementos de la Policía Municipal, el cual dejó como saldo un elemento de la Corporación Muerto y otros tres heridos en el poblado Francisco Zarco del municipio de Ensenada. El secretario general de Gobierno estatal Catalino Zavala resaltó los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o Sedena, y de la Guardia Nacional. Además que el operativo de seguridad se va a mantener en la zona. Bueno, tan lo hay, déjenme decirles que se pudo de manera coordinada, como están haciendo las instituciones tanto federales, hay que reconocer la participación ahí de la Sedena, la Guardia Nacional, que participaron en apoyo, y la Secretaría de Seguridad del Estado, General Tizot, se coordinaron los esfuerzos, hay una buena coordinación entre el Estado, el Gobierno Federal y municipios, y se pudo responder y atender y controlar ese evento. Se mantienen ahí la presencia y la seguridad en la zona y se va a continuar. El secretario aseguró que la suspensión de clases que informaron de manera provisional terminó para los menores que acuden a las escuelas cercanas a la zona de las detonaciones. Básicamente ya se controló esta situación, ya la Secretaría de Educación está tomando las medidas y coordinación con los maestros y padres de familia. Zabala Márquez indicó que actualmente la situación está controlada por parte de los elementos de las Corporaciones de Seguridad del Estado, en correlación con elementos de la Policía Municipal de Ensenada. Con imágenes de Andrés Gamboa, reportó para Primer Sistema de Noticias, Adán Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!